¿Sabías que en España los bancos ofrecen más de 8.000 fondos de inversión diferentes? ¿Cómo saber cuáles son los mejores para tu dinero a largo plazo? En los países más avanzados, los inversores lo tienen claro. La clave está en elegir bien las personas que gestionan los fondos. Los inversores extranjeros confían en gestores independientes, comprometidos y con talento. ¿Para qué? Para buscar altas rentabilidades en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo ahora. Por ello, hemos creado Cuádriga, la primera empresa que aglutina una selección del mejor talento inversor que hay en España. En Cuádriga estamos convencidos que los mercados no son solo robots, algoritmos, son también emociones. Y son las personas las únicas capaces de gestionar estas emociones. El talento gestor que buscamos es aquel que ve la luz donde parece que solamente hay caos. El que es capaz de anticipar las tendencias. Capaces de crear un fondo desde cero y demostrar buenos resultados a largo plazo. Además, en Cuádriga gestionamos tu dinero como si fuera nuestro. De hecho, gran parte del patrimonio de los gestores está metido en el fondo que gestiona. Solo ganamos si tú ganas. Todos queremos rentabilidad, pero también la tranquilidad de saber que nuestro dinero está en buenas manos. Por esto hemos diseñado Cuádriga, que resulte tan seguro como invertir con tu banco. Prueba con Cuádriga el modelo de inversión que lleva años funcionando con éxito en otros países. Cuádriga. Invierte con talento.